Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Otro sábado estamos en el InfoES Responde. Dejáis abajo aquí vuestras preguntas para el siguiente InfoES Responde y contestaremos el siguiente sábado. Que sí, que hoy no es sábado, ya lo sé. Que no puedo grabarlo el sábado. Y estoy en este formato porque voy a grabar también un unboxing. Os dejaré la etiqueta cuando termine el vídeo. Por si queréis ver el unboxing de unos productos que nos han mandado una compañía, ¿vale? Ahora sí que vamos ya con el InfoES Responde y el siguiente sábado prometo no fallar, ¿vale? Vamos con la primera pregunta que le hace TheDarklinSword. Nos dice, hola InfoES, mi pregunta es, ¿me recomiendas un móvil de gama alta del año pasado o un gama media actual? ¿Cuáles son las desventajas de un móvil del año pasado? Un saludo. La desventaja del año pasado no es ninguna. El tema que pasa es que si tú te compras un móvil del año pasado, llevas un año de atraso para el tema de actualizaciones. Pero no de lo normal. Y sí que te recomiendo un gama alta del año pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, dirás, bueno, por actualizaciones, el de este año que me compré gama media, tendrá más actualizaciones. ¿O no? Porque siempre un book insignia va a tener más actualizaciones que un gama media. Entonces, si tú te compras, por ejemplo, el LG G4, ¿vale? Y te compras el LG fino o uno de estos de gama media que ha salido ahora, no va a tener las mismas actuaciones que un book insignia. Entonces, siempre recomiendo, aparte, que te ahorras 300 o 400 euros y prácticamente no ha mejorado nada. De hecho, el LG yo creo que está empeorado. Si nos vamos a lo book insignia, mira, LG ha empeorado porque el cuerpo es metálico y será mejor y todo lo que quieras, pero a mí el LG G4 es un modelo muy bueno. Samsung Galaxy, el S7, ha mejorado, este sí ha mejorado resistencia al agua, más batería y es los para tarjeta microSD. Y la cámara parece que es un poquito mejor, ¿vale? Los Xperia Z, que Xperia Z también acaba 100 veces de terminar. Entonces, recomiendo totalmente gama alta del año pasado, ¿vale? A que se me ha bloqueado el teléfono. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Gilbran Ort y nos dice, Olinfues, mi pregunta es, ¿qué asistente te gusta más, Cortana o Siri? Saludos desde México. Cortana. Cortana, para estar en alfa o no sé si ya está en beta, va mucho mejor. Tú le puedes decir, recuérdame cosas. Es que Siri es mejor que Google Now, pero no llega al nivel de Cortana. Cortana es como si fuera alguien que te habla. Cuéntame un chiste, búscame dentro de la aplicación tal. Está mucho mejor, está mucho mejor. Cortana, cuando Windows 10 esté estable, cuando esté perfecto, Cortana va a ser una maravilla. Cortana es lo mejor que he visto en asistentes en años. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Leo Pino. Hola, te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, Leo. Es muy bueno. Mi pregunta sería, si tienes alguna información sobre BluePool XL, ya que es un gran equipo, aprecio muy bueno y no encuentro análisis en español. Saludos y gracias. Si sigue así, pues no tengo ninguna información sobre este terminal, pero me lo apunto para hablar con la compañía o si os interesa mucho este terminal, ponedme en los comentarios, bueno, perdón, en los comentarios ponedme preguntas, ¿vale? Pero darle like a esta pregunta, si queréis, para hablar con la marca, para ver si os deja un terminal para hacer un análisis. O si os interesa mucho, 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 podría hasta comprar el terminal para traeros el análisis, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, que la hace Giovanni98. ¿Cuándo tardas en hacer un vídeo, entre editarlo y grabarlo? Pues a ver, depende. A ver, grabar un vídeo como este, que es un vídeo de respuestas, yo lo grabo seguido, no corto el vídeo, ¿vale? Lo grabo seguido, seguido, seguido y luego en editarlo, pues, quitar el filtro de ruido de que sea un ruido de fondo, a lo mejor poner una musiquita, poner los banners, a lo mejor tanto, yo que sé, 45 minutos en la edición. Luego han renderizado lo que tarde, imagina que tarda en renderizar una hora. Ahora, pues a lo mejor en una mañana puedo grabar un vídeo de estos y subirlo, ¿vale? Pero un vídeo de un análisis lleva otro proceso, es, me llega el móvil, ¿vale? Yo el móvil meto mi SIM, lo estoy probando una semana, ya tengo una semana de prueba. Luego, un día por la mañana grabo todos los planos de efectos, de planos de móvil, de lado, de dimensiones, todos esos planos. Luego otro día, por la mañana, por ejemplo, grabo la parte hablada, toda la parte hablada, todo lo que hablo. Vale, luego otra mañana estoy en los planos que he grabado de vídeo, haciendo los efectos de edición. Si digo, el móvil tiene esta altura, para que tú veas la raya como es la altura, si digo las especificaciones, para que tú veas las especificaciones, eso es una mañana, ¿vale? Y luego, tengo que estar otra mañana, cortando los trozos que me he equivocado cuando he estado hablando, más meter ese efecto, más meter las transiciones. Desde que me llega un móvil hasta que vosotros veis la review, pueden pasar perfectamente 15 días. Te hablo de un móvil que he probado durante 10 días. Si es un móvil que he probado durante 20 días, pues allá del 5 días más siempre. Doy una review. Es que las reviews son un poquito más elaboradas. Luego vídeos de opinión, de hablar, son más sencillos. Este grabado lo puedo tardar, a lo mejor. Si no, esto que me confunda, me da igual, esto continúa. Pero en un vídeo que no quiero que me confunda, lo corto, pues imagínate que hablando estoy media hora, pero el vídeo dura 5 minutos porque intento cortar todo lo posible, en edición otra hora, hora y media. A ver, si solo estaría con este vídeo, si no estuviera contestando correo, ni haciendo otra cosa, diría, me voy a dedicar un vídeo, pues a lo mejor 8 horas. No seguida, sino entre que grabas, montas el tripo, demotras la iluminación, entre todo, pues 8 horas, ¿vale? Es que es todo relativo, ¿vale? De hecho, quiero hacer un vídeo especial explicando esto, pero claro, necesito otra persona que me grabe para hacer esto, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, que le hace Ismael Hidalgo. Él es un máquina. Muchas gracias, Ismael. ¿Qué opinas del BQX5 Plus? ¿Merece la pena esperar o comprar el X5? Bueno, a ver, las diferencias que hay es un poquito más de procesador y lo del sensor de cuidadas tilares atrás y parece que se quema más grande, tendrá más batería. O sea, claro, en el Model World Congress lo que había era una demo, no tenía sensor y tenía nada, era como el X5 pero en plus, era una pequeña demo. Tendrás un poquito más de batería, tendrás el sensor de cuidadas tilares atrás, tendrás un poquito más de procesador, pero tampoco es que digas, menudo cambio. Si necesitas más batería y necesitas más sensor, perdón, si necesitas más batería y necesitas un sensor de cuidadas tilares, me da un poquito más de procesador, pues sí, pero si no, el X5, que por cierto voy a traer en la review, que lo tengo ahí que estén realizándolo, también es un buen terminal, ¿vale? Sanjit Ramos nos pregunta, hola Infoes, me gusta mucho tu canal y muy buen trabajo y calidad, felicidades, muchísimas gracias, Sanjit. ¿Me puedes dar tu opinión sobre el Lumia 640 XL? La valoraré mucho, gracias y felicidades por tu estupendo trabajo. A ver, es un terminal genial, el XL. Tiene una batería bastante buena, la pantalla es bastante buena, la cámara es bastante interesante, Windows 10, a ver, esto parece que es como extraño, pero yo probé Windows 10 en ese terminal, que era una preview, y me iba perfecto, lo probé en Lumia 950 y me iba trompicones. Yo no sé, no lo sé por qué, de hecho te voy a dejar aquí una etiqueta para que te vayas a la review y ya está, y la review tiene su enlace para hacer una compra segura. A mí me encantó ese terminal, me gustó mucho, o sea que yo lo recomiendo totalmente, de hecho vas a ver la review, que es una review que me gustó mucho, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, la siguiente pregunta la hace Dark Jorker, joder, penudo nombrecitos, joder, tenita para leerlos. Saludos sin fueses, me pregunta la siguiente, ¿por qué no nombras a BlackBerry OS, sistema operativo 10, como sistema operativo de móviles? Tengo un BlackBerry Z30 y es uno de los mejores sistemas operativos que he probado. Saludos desde Chile, gracias. A ver, no es que no lo nombren, sí, sino porque estoy basado en tres sistemas operativos. El tema de BlackBerry es que aquí en España no hay como alguien que digas, llevamos BlackBerry y cedamos los terminales. Tendré que preguntarle a Carlos o a Jaume de Androforall, que yo sé que les han prestado para review for all, que bien saber que me pasen el contacto, porque yo no tengo nada en específico. La verdad es que BlackBerry era uno de los mejores terminales que había y creo que permite instalar APKs, quiere decir que permite instalar aplicaciones de Android, o sea que realmente es un terminal a tener en cuenta, lo que pasa que yo no los veo. De hecho Android ya está tan adelantado, Windows 10 está por el camino y BlackBerry se ha quedado un poquito ahí atrás, pero no me niego a, no hago rechazo a estar. Mira, me voy a apuntar, voy a llamar a Carlos dando el fútbol y voy a preguntarle que, voy a decirle que me pase el contacto, a ver si me prestan algún terminal y os hago una review, ¿vale? La siguiente pregunta es Vicente Sánchez y nos dice, Pues a ver, el S6 tiene un gran terminal, el problema que pasa con el S6 es que la batería era de cachondeo, la batería es que duraba horas, la batería era una porquería, del S6 normal, ¿vale? Te voy a decir lo que vas a ganar con el S6, el flat, ¿vale? El normal, no el S6 Edge, porque el S6 tiene, perdón, con el S7 Edge, que el S7 Edge tiene 5,5 pulgadas de pantalla, te voy a decir lo que vas a ganar, es los para tarjetas microSD, resistencia al agua, más batería, y la cámara es, parece ser que es un pelín mejor, ¿vale? Tiene menos megapíxeles, pero es un pelín mejor, a ver si más procesador y más, sí, pero bueno, a ver, que va más o menos igual, ahora tú piensa, lo que te cuesta ahora mismo un S7, está rondando los 800 y pico de euros, y si pones el S6, te van a dar 300 o 400 euros, no te van a dar más, porque han decaído el precio. ¿Que tienes que mojar el móvil, por qué tienes que mojarlo? ¿Vale? ¿Que necesitas el S6 para tarjeta microSD porque se te queda corto de memoria? ¿Vale? Pero si no, y tienes dinero, ¿vale? Pero tampoco es que digas, voy a anotar el cambio mundial. No, ¿eh? Vamos con la siguiente pregunta, la hace Christian GL. Hola Miguel, me gusta mucho tu canal y tus vídeos. Muchísimas gracias. Estos mensajes me gustan mucho porque me apoyan, o sea, me hacen que yo siga y continúa. A veces estoy decaído y digo, no voy a grabar ningún vídeo, estoy cansado. Pero estos mensajes son los que me hacen que yo grabe vídeos y os dé mucho contenido. Por cierto, estamos remodelando totalmente la web, la página web. Va a venir con nuevas novedades y va a estar bastante bien, ¿vale? No sé si compraré el Lumia 435 o el Samsung Galaxy Ace 4 Neo. Me adapto a cualquier sistema operativo. ¿Cuál crees que sea mejor entre sus diferentes aspectos? Saludos desde León, Guanajuato, México. El Lumia 435. A ver, es que los Samsung, a ver, espera un segundo que me he traído aquí la esta para beber porque si no me ahogo. A ver. Los Samsung, Samsung tiene tres teléfonos buenos. Galaxy S7, Galaxy S6, los Bucky Sine, los Note, los demás. Esta me ha sacado A, A5, A3, los demás. Te ponen Galaxy y tú dices, tú con un Galaxy tienes una mierda. Tienes un Galaxy, tienes una mierda. Esto de Gran J, Neo, J, eso no vale para nada, ¿eh? Tienes el dinero. A lo mejor en especificaciones es mejor que el 435, pero 435 con Windows. Si no, subes algún 2 días hasta que no esté estable. Porque te pasa lo que a mí, el Galaxy, el Galaxy, el Galaxy y el Galaxy y luego te va lento. 435 con 8.1. Vuela, es que vuela, es que vuela. Vas a ver, os he dicho. Y si dijeras que prefieras Android, ya te diría que el salso. Pero si no prefieres Android, si te da igual, el Lumia 435, ¿vale? Ni Casio Valera Velasco. Este me suena de varios, este pregunta mucho. ¿Por qué siempre dices que es mejor Windows 8.1 que Windows 10 cuando este es más nuevo? ¿Crees que te triunfará tanto como Windows Phone 8.1? A ver, digo que es mejor porque es que Windows 10 no ha salido a la venta. O sea, Windows 10 no es... O sea, tú llamas a Microsoft y dices tú, ¿cuándo sale oficialmente Windows 10 Mobile? No tienen ni puta idea, no saben, ¿eh? O sea, que no es oficial. Entonces, está en beta. Y aparte, a ver, Windows 8.1 yo lo he probado con infinidad de terminales. Lumia 520, Lumia 830, Lumia 735, Lumia 930... He probado con un montón de móviles. Vuela, vuela. Con un procesador dual core de... Un Snapdragon 200, esos dual core, a un gigante. Y volaba, volaba. Con Windows 10 le falta. Windows 10 es más bonito, todo ese rollo. Es bien visual, pero Windows Phone 8.1 tiene que... Tiene que beber mucho con la cava en el Windows 10 Mobile para ser Windows 8.1. Le falta mucho todavía. Tío, le falta mucho. Por eso no tarda tanto en instalarse, en salir a la venta. Vamos con la siguiente pregunta. La hace Eduard Volkova. Ahora sí, vengo con mi pregunta. Ahora sí. Antes que antes no venías con tu pregunta. Bueno. ¿Qué piensas de que Nokia regresa al mercado de los teléfonos inteligentes? Pero ahora ya no en las manos de Microsoft, sino con Android. A su estilo. Estoy oyendo que el launcher de Nokia se llama Z. Ahora sí, está muy bien ese launcher. Es súper minimalista. Creo que tengo un vídeo de ese launcher en el canal, ¿vale? Está muy popular y ha descargado la tableta de Nokia. Fue muy bien recibida, pero no pudieron expandirla al mundo por culpa de Apple. ¿Crees que sea un buen competidor para Samsung? Aún recuerdo cuando el CEO de Samsung dijo cuando Nokia entra en el mercado de Android iba a ser una gran competencia. Saludos. A ver, Nokia es Nokia. A ver, yo tengo 38 años. Entonces, claro. A veces dirá gente, pero Nokia. Nokia se pasa por la piedra a Samsung, al LG. Nokia es como la antigua Panasonic, la antigua Motorola. Nokia puede fabricar móviles así, como churros. Puede decir, mañana a la vez sacar. A ver, Nokia ha tenido en el mercado 50 móviles. Entonces, el móvil más vendido de la historia es un Nokia. El primer móvil táctil fue un Nokia. El primer móvil que era como un console de juego fue Nokia. Nokia tiene fábricas del año que hará pull. Vale, entonces, Nokia se dice, me voy a centrar en Smartphone, pero de verdad, no de cachondeo. En serio. Se come a la que sea. Porque saca 70, dice, book insignia. Te saca 15 book insignias. Uno con 5 pulgadas, otro con 2, otro con 4, otro con 7. Hace lo que quiera. Pero sí que estamos en el mobile. Con este día en un stand que no era de móviles y era gigantesco. Nokia tiene mucho dinero. ¿Que Samsung está más avanzado? Sí. Pero que cuidadito con Nokia, ¿eh? Vamos con los segundos. Si lo hacen bien, claro. Si lo hacen bien, quieren hacer mal. Porque como Nokia le sobra dinero, tampoco te creas que está muy especial con los móviles. Pues lo hacen o no lo hacen. A ellos tampoco le da igual. Vamos con la siguiente pregunta. La hace Patricio Stilbala y nos dice, hola, una pregunta. Nokia Lumia 735 o Microsoft Lumia 640 LTE. Uso juegos, aplicaciones diarias, vídeos en YouTube, alguna foto. ¿Cuál me recomiendas? Saludos y que siga creciendo el canal. 735. Me gustó más. El procesador. Es que no sé por qué, pero ¿será que yo estoy obsesionado con Nokia? Yo, yo, 735. Sí, pero vamos, te lo de cabeza. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Willy RD. RD, me imagino que será República Dominicana. Hola, pues. Cuando salga el iPhone 7, ¿crees que barrera al Samsung Galaxy S7 Edge? A ver, barrera. Antes los iPhone, tú sacaría un iPhone y era un estándar, pero era, se comía todo el mercado. Pero es que Samsung se ha puesto tanto de las pilas. De terminal de resistencia al agua, un diseño que es muy bonito, lo de la pantalla curva, la cámara es muy buena, el reloj para tarjetas microSD. Es que fíjate, si lo quieres comparar, los iPhone no van a salir con el reloj para tarjetas microSD. Ya es un punto a favor de Samsung. Que tú, pues, en vez de comprarte el 128 GB, te compras el de 32 y le metes una tarjeta de microSD y sale mucho más barato. iPhone no creo que saque resistencia al agua. Ya Samsung la tiene. iPhone no creo que saque una pantalla curva. Samsung la tiene. Y va a tener mejor procesador, aunque está muy bien optimizado lo de iPhone, pero tiene mejor procesador. Pero, a ver, el problema es que pasa con iPhone, que saquen un churro con patata frita, la gente se lo compra. Porque tiene mucha gente detrás que se va a comprar el teléfono. Bueno, entonces, no es que barra, es que la gente que le guste a Apple, se va a comprar el teléfono, sea como sea, se lo van a comprar. Entonces, no tienes problema. Creo que esa era la última pregunta, sí, era la última pregunta. Bueno, chicos, dejadme aquí abajo, en los comentarios, las preguntas para el siguiente info de respondida. Prometo subirlo el sábado, ¿vale? Y nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal y, como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego.